El Calvo Sotelo de Puerto Llano ha compartido su ascenso de categoría con la alcaldesa y todos sus ciudadanos... ...en un acto celebrado en el Museo Cristina García Rovero. El club le ha hecho entrega de una camiseta oficial con su nombre como recuerdo de este momento deportivo histórico. Isabel Rodríguez reconoce que el buen hacer del Calvo Sotelo redunda en la promoción económica de la ciudad. Siempre que al club le ha ido bien, a la ciudad le ha ido bien. Y yo espero que así sea, nosotros estamos en buen camino y yo espero que también nosotros seamos capaces de superar algunas dificultades que tenemos encima de la mesa. Con este ascenso hemos conseguido al menos que durante unos días en la ciudad solo se hable de fútbol y se olviden de los malos momentos que han pasado muchas familias. Durante este sencillo acto también han tomado la palabra el concejal de deportes, además del entrenador y capitán del club más representativo de la ciudad. Sois un ejemplo, un orgullo y ojalá llevéis el nombre de portoyano por todo el país. Ojalá se mantenga la mayoría y que la gente, los que sois de fuera de la ciudad, sepáis que portoyano siempre lo vais a llevar dentro. Un orgullo para todos, yo creo que sentimos el calor de la afición, momentos malos han estado con nosotros y en los buenos, pues, ¿qué te voy a decir? Entre todos hemos transmitido a la plantilla lo que es el Calvo Sotelo, esa exigencia máxima y por eso el equipo está donde está. Yo creo que hemos paseado en nombre de portoyano, en la ciudad de portoyano, por donde hemos ido con mucho orgullo. Creo que hemos dejado el listón muy alto. En tan solo seis años de vida, el Calvo Sotelo de Puerto ya no ha sido capaz de conseguir cuatro ascensos, poniendo a la ciudad en el lugar que como mínimo se merece dentro del fútbol español y demostrando que es uno de los mejores clubes de Castilla-La Mancha.